En pasados días se realizó el lanzamiento del documental Memoria Viva. Según los realizadores, es un ejercicio que permite conocer la historia reciente de Sonzón y la región. El trabajo audiovisual fue realizado por los grupos de víctimas del municipio y con financiado por la Corporación Conciudadanía. Estos ejercicios de memoria lo que hacen es conocer un poco nuestra historia, conocer qué ha pasado en términos de conflicto armado, no para quedarnos en ese dolor, no para quedarnos en ese recuerdo, sino porque reconociendo esa historia, reconociendo esa memoria, también empezamos a transitar como los caminos de la paz, de la reconciliación, de la sanación individual y colectiva. Y que gracias al esfuerzo, al trabajo y a la dedicación de muchas personas, hoy tenemos un hermoso documental que queremos mostrar y que queremos que la comunidad lo visibilice y se sensibilice frente a tantas cosas que otras personas han vivido. Han sido muchas las acciones que hemos realizado en pro de la memoria, para mantenerla viva, para mantenerla circulante, para que el pueblo se sensibilice y conozcan. Y que los jóvenes, que gloria a Dios, no tuvieron la desdicha de vivir esos momentos, conozcan lo que vivimos y lo que vivió tantas personas en nuestro municipio. Para el equipo realizador del documental Memoria Viva, más que caer en lo trágico y doloroso del conflicto armado y el sufrimiento de las víctimas, el audiovisual rescata el poder de resiliencia de los que padecieron la guerra. El documental no solamente muestra lo malo que tuvo el conflicto armado, que fue bastante, sino que también muestra, digamos, el ahora, o sea, muestra el antes, cuando estuvo el conflicto, pero también muestra un durante, que, digamos, ahí fue donde se empezaron a dar esos procesos de asistencia, y muestra un después, que ya es resiliencia. Entonces, yo creo que se debería ver el documental, es porque muestra lo malo, pero también muestra lo bueno, muestra lo bonito de Sonzón, muestra a su gente. Bueno, es muy importante reconocer la memoria del conflicto, porque así sabemos qué pasó, ¿cierto? Qué nos pasó, un poco comprender por qué nos pasó, ¿cierto? Quienes son, en cierta medida, también responsables de eso que nos pasó, ¿cierto? Eso habla también de unos asuntos políticos y sociales que vamos transitando y vamos trabajando como sociedad. Ese asunto individual de la memoria, como tú lo dices, hay alguien que no quiere recordar, es muy válido, es muy respetable, posiblemente tenga un dolor guardado que no quiera contar, o posiblemente no ha sido tocado por el conflicto armado directamente, y por eso no quiere. Pero aún así debemos seguir haciendo pedagogía, ¿cierto? Conociendo, contando la historia, porque esa es de la única manera que podemos llegar como a un consenso de esas verdades, de esas historias, para poder construir paz. El documental Memoria Viva será transmitido por el canal comunitario Sonson TV el domingo 7 de octubre a las 8 de la noche.